Levitación magnética y la fricción cesa, eso es F es fuerza, claro, y G es siempre gravedad Potenciando y giro, navegando, eso sí, tal vez Enciendan motores que pronto partirán Y una vela hace volar una linterna de papel Y los astronautas lo hacen, pues también lo haré Cada pieza acerca mi esperanza a la realidad Ya verán Es el despegue a un grado más, cuenta empezando, lo voy a lograr Es mi camino a la libertad, docente, brincos Volaré, Shang-Yi, voy a alcanzarte Alto iré, bapa, voy a demostrarte Libre el fin de la gravedad En Shang-Yi ya basta de inquietud Es mi viaje a la luz Arte denie Subtít vivo ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.